¿Cómo están mis amigos? Les voy a presentar una herramienta de Google Drive muy importante para los docentes que nos permite hacer evaluaciones online para los estudiantes. El procedimiento es aquí en donde dice nuevo, hay una opción que dice más y una opción que dice formularios de Google. Dentro de la opción de formularios tenemos también la posibilidad de colocar un formulario en blanco o desde una plantilla. Desde una plantilla se nos permite hacer varias cosas además de la evaluación. Este video lo vamos a centrar en la evaluación. Entonces entramos a la opción de examen y en la opción de examen nos va a dar una plantilla. Esta plantilla incluye la posibilidad de colocarle el título a nuestro examen. Aquí el estudiante coloca su nombre, su curso, el correo electrónico y tenemos varias opciones opciones de preguntas. Entonces elegimos cualquiera de las opciones que está permitida. Inclusive puede haber opciones de preguntas donde debe contestar con texto. Pero también le podemos incluir al estudiante la opción de colocar preguntas importadas de otros textos que tengamos, añadir un texto para que el estudiante lo lea, añadir imágenes, y añadir videos. De esa manera se puede resolver fácilmente el desarrollo de una evaluación. Ahora les presento una evaluación que ya tengo preparada. Aquí en esta evaluación he colocado cinco preguntas. Podemos observarlas. Es de elección múltiple una sola respuesta correcta. Y si entramos a las preguntas podemos observar que tenemos aquí la opción de poner la clave de respuestas. En la clave de respuestas se señala cuál es la respuesta correcta. Y también podemos colocar el valor que tiene cada pregunta. Para este examen le he colocado un valor de diez puntos a cada pregunta y he seleccionado pregunta de selección múltiple con una sola respuesta. Esto se hace para cada una de las preguntas y esto he determinado también que las preguntas le salgan a los estudiantes de forma aleatoria. Aquí se selecciona que este campo es obligatorio de contestar. en configuración, en esta parte, debemos elegir limitar una sola respuesta. También hemos seleccionado que mostrar la barra de progreso para que el estudiante sepa en qué momento del examen va. he puesto calificar justo después de la entrega para que el estudiante sepa exactamente cómo le fue. También podemos colocar que mostrar más tarde. El encuestado puede ver preguntas respondidas de manera correcta, respuestas incorrectas y la puntuación. Aquí en presentación podemos decirle que el orden del examen sea aleatorio. De tal manera que a cada estudiante le salen las preguntas en un orden diferente. Esto para evitar obviamente que los estudiantes hagan copia o trampa. Y de esa manera pues queda configurada nuestra evaluación. Evaluación. El siguiente paso es enviar el link a los estudiantes. ¿Cómo enviamos el link a los estudiantes? Aquí tenemos la opción enviar. Cuando entramos a la opción enviar, tenemos la opción de enviarla por correo electrónico, tomar el enlace para ponerlo en una plataforma, y también insertarlo en una página web o también la opción de compartirlo por Facebook o por Twitter. De esta manera podemos hacerle llegar a nuestros estudiantes la evaluación para que ellos la puedan responder. Bien, entonces yo puedo decir aquí copiar el enlace y ya esto copia el enlace para poder subirlo a una plataforma. De tal manera que el estudiante puede entrar directamente a ese enlace, entra a la evaluación y la contesta. Si queremos ver las respuestas de los estudiantes, entonces estamos aquí en respuestas y podemos ver exactamente qué estudiante ha contestado la evaluación y cuál ha sido el resultado. Entonces, aquí tenemos dos estudiantes que han contestado la evaluación. En este caso, Josué David y Wilson. Y podemos observar cómo le fue en cada una de las preguntas a nuestro estudiante, dónde fallaron y dónde acertaron. Y podemos también saber cuál ha sido la puntuación de cada uno de nuestros estudiantes. Tenemos la opción también de crear una hoja de cálculo. En esa hoja de cálculo nos va a dar el resultado de cada uno de los estudiantes. Entonces, aquí podemos observar exactamente en qué momento presentó el examen el estudiante, cuánto fue su resultado, el nombre del estudiante y todos los detalles de la evaluación de cada uno de los estudiantes. Entonces, ya tenemos en la hoja de cálculo el resultado de todas las evaluaciones. No tenemos que tomar las evaluaciones y hacer el análisis individual, sino que mismo Google Drive se encarga de calificar tu examen. Bueno, espero que sea muy útil para ustedes. Entonces, estaré mostrando también otras de las herramientas que tiene Google Drive en este aspecto para que nos sirva a todos para nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Hasta luego.